¿Qué es Tesoros? Se vienen además tiempos que estás un poco más difíciles con Trump y demás. Pero quería decirles algo que creo que es absolutamente auténtico, que es que recuerden que otro mundo es posible, que México tiene enormes recursos, una biodiversidad espectacular y una cultura muy poderosa. Y la cultura mexicana tiene muy arraigado la voluntad de ser feliz y de vivir la vida con gozo. Y creo que eso es una gran fuerza. Eso creo que nos puede hacer fuertes a futuro. Y yo quería en una película para niños, a los niños que están confrontados a un México difícil, recordarles que también esto es cierto de México, que está ahí, que es nuestro, que eso somos nosotros y dar esa fortaleza. Y creo que la película lo cumple. De hecho, filmé en una región de las que son particularmente difíciles de México, en el estado de Guerrero. Es uno de, quizás, uno de los dos estados más violentos y más lastimados que hay en los últimos años. Y filmé en una comunidad, en ese estado, y cuento lo que es real, que también podemos salir adelante porque México es un país hermoso, en muchos sentidos. Yo en mi carrera siempre me he dedicado varios años a cada película que he hecho. Ya tengo una carrera larga, empecé en los ochentas, y cualquiera de mis películas me ha llevado varios años de trabajo. Esto es porque yo escribo, yo investigo, yo como que pienso mucho en la película, soy la autora de los guiones, filmo en muchas de ellas, como en esta, yo soy la editora. Entonces, son productos casi artesanales, en un cierto sentido, de que los trabajo muchísimo, y esta no fue una excepción. Esta película nació con la etapa de mi vida en la que estoy, que es ser abuela, en disfrutar muchísimo ser abuela. Me encantó ser mamá, pero ser abuela es el regalo de la vida, es la cereza del pastel, como dicen. Y la convivencia con mis nietos me hizo, y el ver con ellos películas para niños, me nacieron ganas de hacer una película un poco distinta con ellos, para ellos, y contarles otras cosas. Y muy pronto dije, y además la voy a hacer con ellos, ellos van a ser los actores, y ellos van a saber de primera mano qué es esto que hace su abuela. Y es lo que hicimos, hicimos una película juntos, fue un placer enorme. ¿Cuánto duró todo el proceso? Todo el proceso, todo lo inicié a finales del 2014, la escritura, y bueno, son tres años ahora que la estoy terminando. El rodaje no fue muy largo, fueron cinco semanas, pero luego la edición y la postproducción, que la película tiene algunas animaciones y otras cosas, y fue también un proceso de más de un año y medio. Lo llevan a uno a entrevistas en las que sí hay, sí he vivido machismo, o sí hay sexismo en hacer cine y demás. Hay anécdotas y hay algo de eso, y sobre todo a los inicios de mi carrera, claramente había discriminación y falta de oportunidades, sí la había. Pero realmente el asunto principal es el asunto de que como mujer, por lo menos en mis decisiones que yo tomé como mujer, como madre, y ahora como abuela, uno trabaja doble. Y uno dedica mucho de su energía y de su vida a las cosas de la vida misma. Siempre me preguntaban, yo decía, bueno, la diferencia entre un director varón y yo, cuando era una joven madre, yo decía, bueno, el director llega a su casa a descansar después de filmar muy pesado. Y yo llego a revisar la tarea, a ver que los niños se duerman, a preparar el lonche del día siguiente. Y de verdad, mis colegas tenían una esposa que los protegía y, ay, su papá llegó muy cansado, viene de filmar, va a descansar. Y eso, acumulado en los años, pues sí, le he dedicado mucho a mi vida personal, sobre todo a mis hijos y ahora a mis nietos. Cosa de la que no me arrepiento ni medio centímetro, pero lleva más tiempo, ¿no? Césoros tuvo su primera proyección esta mañana en el Zoo Palast y fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Fue hermoso. Se llenó, ese cine enorme, que es un cine precioso, se llenó de niñitos y niñitas. Además, yo los veía entrar con sus bufandas, sus gorros, muertos de frío. Yo decía, los voy a llevar a una aventura tropical. En cuanto estén ahí sentados, van a entrar a otro universo. La vieron, la vieron, no hubiera podido tener un mejor sueño. O sea, se reían, aplaudían, disfrutaban los animales y la vida natural que se retrataba. La gozaban muchísimo, se rían con los chistes. Y luego, lo más maravilloso fue al terminar, bueno, al terminar había una música en los créditos y demás. Y todos llevaban las palmas así, rítmicamente con él. Estaban realmente, fue muy, muy, muy bonito. Y luego la sesión de preguntas y respuestas fue hermosísima, hermosísima. Estaban los niños ahí formados en los dos lados. Y hacían unas preguntas que me conmovieron enormemente y que me obligaban a pensar cómo podía yo responderles. Para mí fue una sorpresa porque creo que nunca dejé de pensar en los niños mexicanos al hacer la peli. En mis niños, en primer lugar. Y luego en los niños mexicanos. La hice para los niños mexicanos. Y la sorpresa de venir a presentarla en Berlín y verla con todos estos niños maravillosos, me abrió otra perspectiva. Creo que funciona para los niños del mundo. Ya se están abriendo muchas posibilidades de exhibición y distribución en el mundo. Previas a venir aquí ya había varios caminos. Ahora se han confirmado otros. Nos está yendo bien ahora aquí. Y lo más difícil es la exhibición en México. Porque desde que se firmó el Tratado Libre Comercio de América del Norte, el cine quedó muy, muy desprotegido respecto al cine hollywoodense. Todos los cines del mundo están desprotegidos respecto al cine hollywoodense. Pero México más por ese tratado, de una manera muy brutal. Entonces es difícil, perdón, es difícil para el cine mexicano llegar a las pantallas mexicanas. Ya sabe usted que el presidente Trump dice que es todo lo contrario, que es muy perjudicial el Tratado Libre Comercio para Estados Unidos. Sí, él dice muchas tonterías. Es un hombre muy desinformado, es un hombre muy ignorante. Y se está notando en todo, ¿no? Eso de que le va a dar trabajo a los americanos cerrando las empresas automotrices en México. Bueno, en México pagan 5 dólares la hora al obrero. En Estados Unidos pagan 35, no, 5 dólares por día al mexicano. Y allá son 35 dólares por hora. Ya quiero ver lo que van a costar esos autos a la vuelta de un año. Y a ver qué va a pasar. El hombre no entiende de economía realmente. El hombre no entiende de muchas cosas. Entonces, no, no es así. Los perjudicados hemos ido. Nosotros a lo mejor ahora se abre un camino de libertad o de opciones. Ojalá. Ojalá. Y además es un tipo ofensivo y eso es inaceptable. Es ofensivo con mi cultura. Sí. Y ojalá. 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 Gracias.